¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Qué Sabroso. Hoy familia les voy a enseñar a modificar el famoso pastel de cajita. Lo vamos a llevar a un nivel más elevado, ya no va a tener este sabor tan artificial, así que prepárense porque qué sabroso empieza ¡Ya! Puede ser de la marca que a ustedes más les guste, en este caso tengo la Betty Crocker sabor vainilla, en realidad pueden utilizar cualquier sabor porque esto como les dije lo vamos a modificar y en el reverso vamos a encontrar las indicaciones para este pastel, necesitaríamos agua, aceite y huevos, así que por aquí tengo los tres huevos que me pide la receta, en este caso vamos a sustituir la taza y un cuarto de agua por una taza y un cuarto de leche, justamente para elevar el sabor de este bizcocho y también vamos a reemplazar el aceite por mantequilla, esta ya la tenemos diluida, es media taza y para darle el sabor extra a esta receta, por aquí tenemos naranja, vamos a utilizar la ralladura, una cucharadita de esencia de vainilla y para cambiarle la textura que ya viene aquí en la harina preparada vamos a agregar harina común de todo uso, un cuarto de taza, lo que haremos es colocar en un bowl los tres huevos que nos pide la receta, uno, dos y tres, colocamos la taza y un cuarto de leche, la mantequilla que ya hemos diluido previamente, ahora esta no es una regla si ustedes quieren pueden agregar la media taza de aceite que les pide la receta, es a su gusto, así que vamos a rallar la naranja nada más un poco, recuerden agregar la parte amarilla o naranja evitando la parte blanca porque si no ya saben y se le ha repetido muchas veces que su receta va a amargar, ahora le estoy agregando naranja pero también podrían agregar ralladura de limón, agregamos la cucharadita de esencia de vainilla y listo, con la ayuda de un batidor vamos a empezar a mezclar estos ingredientes vamos a agregar nuestros ingredientes sólidos y bueno nos vamos a ayudar con un colador o un cernidor para colocar nuestro pastel de cajita porque puede llegar a tener grumos colocamos aquí también la harina común de todo uso y como ven aquí no vamos a agregar polvo para hornear porque ya la harina de cajita viene con polvo para hornear, mezclamos un poco y batimos colocamos la segunda parte de nuestra harina preparada bien vamos a asegurarnos de raspar todo el borde para que no quede ningún rastro de harina terminamos de batir y ya tenemos lista nuestra masa muy bien aquí tenemos dos moldes de 18 centímetros de diámetro pero si ustedes quieren solamente pueden utilizar un solo molde y al final cortan el pastel por la mitad para asegurarnos de que tenga el mismo peso vamos a utilizar una balanza aunque también podrían utilizar una taza medidora no tiene que ser exacto unos pequeños golpecitos para sentar la masa y también nos vamos a ayudar con un palillo para asegurarnos de que esté bien repartida la masa en nuestro molde y listo en este momento ya tenemos nuestro horno precalentado y vamos a llevarlo a hornear por 30 minutos aproximadamente a 170 grados centígrados muy bien ya tenemos nuestros bizcochitos lo vamos a dejar enfriar perfectamente aproximadamente unos 10 minutos para continuar con la preparación para elaborar el sirope o el almíbar encendemos la estufa y en una casera lo vamos a agregar media taza de agua un cuarto de azúcar cáscara de naranja vamos a agregar unos tres o cuatro clavos de olor y una vez que la tenemos diluida la tenemos que dejar enfriar para agregárselo a nuestro bizcocho y listo apagamos y dejamos enfriar bien es momento de quitarle la pancita si es que la tuviera ésta quedó más gordita no se vayan a comer esta pancita porque vamos a utilizarla para la decoración así que colocamos nuestro bizcochito en el plato de presentación y yo con nuestro almíbar tiene que estar frío vamos a colocarle nada más un poco vamos a embeber nuestro bizcocho con el almíbar o sirope que hemos elegido recuerden que también pueden hacer un almíbar simple de limón o ya si quieren pueden ponerle canela también en realidad hay mil formas de hacer almíbar este es muy fácil y delicioso vean ya tenemos lista la crema chantilly y vamos a colocar sobre nuestra primera capa de nuestro pastel y aquí pueden agregar duraznos en almíbar mangos en gajos lo que ustedes quieran en este caso yo voy a agregar fresas vamos a agregar en la primera capa presas en mitades y es momento de agregar nuestra siguiente capa de bizcocho y listo vamos a rellenar un poquito los bordes así no se preocupe porque ahorita vamos a hacerle una capa delgada de chantilly sobre todo nuestro pastel que le vamos a colocar aquí la pancita que hemos retirado esto es totalmente opcional lo que vamos a hacer es cortarlo así con la mano también lo pueden desmoronar y llevarlo a hornear nuevamente por cuatro o cinco minutos pero yo lo voy a agregar así como está porque así me gusta a mí pero si ustedes quieren lo pueden llevar a hornear tomamos nuestros chicos y lo vamos a colocar aquí obviamente no es necesario que le pongan las moronas de bizcocho aquí pero a poco no se ve muy bonito así que vamos a colocar ahora nuestras fresas no ¡Gracias! ¡Guau! ¡Vean esta hermosura! ¿Ya vieron qué fácil es transformar un pastel de cajita? Y miren esta belleza que voy a probar en este momento. ¡Provechito! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué rico está! ¡Mmm! ¡Mmm! Familia, espero que les haya encantado esta receta. Por favor, si les gustó, ya saben qué hacer. Regálenme un me gusta, compartanla en todas sus redes sociales. No se olviden, por favor, es muy importante que se suscriban al canal. Y presionen a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos muy pronto en una próxima receta muy sabrosa. ¡Bye, bye!